¡Suscríbete! 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 Y así... En 1972, el cohete Atlas Centauro despegaba de nuestro planeta. Un cohete de cuatro etapas que lanzaría una sonda hacia la profunda oscuridad del espacio. La sonda espacial usaría la energía del sol y la fuerza de gravedad en los planetas cercanos para cruzar nuestro sistema solar Ese impulso la llevaría a los confines más remotos del universo La misión, encontrar vida inteligente, similar a la nuestra allá afuera, en las profundidades del espacio La sonda llevaba una placa con nuestra figura humana, un hombre y una mujer, y un mapa con nuestra ubicación en el universo La cuarta etapa se separa, y la sonda se activa para iniciar su largo viaje El mundo le deseaba un buen viaje, con la esperanza de encontrar algún amigo allí afuera, en la profundidad del espacio Absolutamente todo Y todo es verdad Mad and bad, do funny things All the world for me and you Anything 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 Absolutely Anything For you Anything 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 Any ¿Qué tal? Gracias. Hola. Gracias. Gracias. Gracias, Adam. Bienvenidos, damas y caballeros. Cuando entrevisté a Neil Clark para el programa literario, sabía que era extraordinario. Ahora, con la publicación de su brillante novela, todos coinciden en que se unió a la categoría de grandes escritores. Damas y caballeros, Neil Clark. Quería empezar por preguntarte, Neil, ¿cómo tienes esa visión tan increíble del alma del hombre moderno? Y, ¿cómo sabes lo que quieren los hombres y las mujeres? Y, ¿cómo es toda esa relación que hay entre la humanidad y el cosmos? Sí, bueno, creo que tal vez lo logré mirando mi propia alma, Katherine. Estudié sus fracasos, su potencial y sus necesidades más urgentes. Escuché sus gritos de auxilio, sus gritos de angustia. Y dediqué el cinco de los años a un libro con el que tenía la esperanza de poder abrir las puertas de la percepción humana, lo que nos permitiría sumergirnos en nuestra propia futilidad. ¡Vamos con todo esto! ¡Fuera! ¡Quítense! Ve a ver la televisión. Tu perro está ladrando. Mi perro ladra porque tocaste el timbre. Toqué el timbre porque tu perro está ladrando. El contrato no admite más copas. Bueno, es un perro guía. Tú no eres ciego. Prefiero el término visualmente disminuido. Tampoco eres visualmente disminuido. Fiona, vives tres pisos más arriba. ¿Cómo puedes...? Si no, controlas a tu maldito perro, haré que lo envíen a la perrera. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Vamos, Dennis. Tienes que evacuar tus heces. Vamos, Dennis. Vamos. Vamos. Hola, Neil. Hola, Katherine. Es gracioso. Estaba soñando contigo. ¿En serio? Sí, me presentabas por un premio con mi novela. Oh, ¿te lo merecías? Estaba orgulloso, pero humilde. Dime, ¿la has terminado en la vida real? Por supuesto, casi, sí. La primavera pasada escribías el capítulo... Sí, los renumeré. De hecho, los quité. Oh. Sí, pensé que el concepto de capítulo solo estorbaba. Sí. Sí, me doy cuenta. Quiero que el lector se sienta como tragado por un vórtice gigante. ¿Cómo con Facebook? Sí, como Facebook. Sí. Es bueno. Se sienta tragado por un vórtice gigante. Dennis, ¿por qué me dejas decir cosas así? ¡Hey! Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios ¡Súbete! Solo quieren que los ayude a destruir autores que escriben libros maravillosos Mi productor quiere que encuentre más escándalos de Amenhotep III Yo le digo que era de naturaleza amable y de manos nobles Me hubiera gustado pasar la noche con él Sí, excepto que está muerto desde hace cuatro mil años Y pasaría todo el tiempo hablándote de momias Encuéntrame uno bueno y que respire Ni me lo digas ¿Y qué hay con Grant? Bueno, el coronel Grant tiene algunos problemas ¿Problemas? Sí, como ser clínicamente demente ¡Qué pena! Tal vez estoy exagerando Solo es obsesivo, posesivo y patológicamente celoso ¿Y qué tal el vecino de arriba? Oh, intentó levantarme el ánimo en el mercado Oh, es gay ¿Qué? Es simpático, interesado y está disponible Así funciona todo No, no es gay Es... Muy, muy amable Señor Clark Hola Es la doceava vez que llega tarde este mes, señor Clark Sí, me atropellaron con una... Ayer fue una intoxicación alimenticia El viernes pensó que era sábado El lunes olvidó programar la alarma de su reloj Eso le pasa todo al... El miércoles pasado parece que tuvo una reunión con el Dalai Lama Sí, le mostré la foto La que también tenía a Michael Jackson, ¿cierto? Bueno, es un gran hombre Aunque el señor Jackson esté muerto, ¿cierto? Señor Clark es totalmente irresponsable, ocioso e ineficaz ¿Ineficaz? Sí, que no es eficaz Si pudiese reemplazarlo, lo haría Yo también Solo que no tengo con quién reemplazarme ¿Sabes esquillar? Tengo mis momentos Hola, bonita ¿Qué tal tragos para dos esta noche? ¿Te parece? Desaparece, Ray Ok Piénsalo y respóndeme No Neil Sí Si pudieras hacer lo que sea, ¿qué sería? Hola, Neil ¿Rata en lata o guiso de víctima de guerra? Me llevaré, director asado, por favor, señora Ray Eres gracioso Aquí tienes Gracias Yo llevaré guisado a la cacerola, por favor Disfrútelo, señor Ray Mientras no lo coma Si pudieses hacer que ocurriera lo que tú quieras, ¿qué sería? Haría que Dennis regurgitara mis notas del capítulo 3 Pero si pudieras hacer lo imposible ¿Intactas? ¿Y si pudieras hacer que alguien te adorara? Aunque pensara que eres una basura Vamos, Ray Eso sería aprovecharse injustamente de una chica inocente Ok, pero Supongo que pudieras hacer una cosa para cambiar tu vida para mejor Haría destruir con un rayo el aula 10 Suena que fue en la escuela ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! ¡Háganse a un lado! ¡A un lado! ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? Fue el saludo del célebre Gat De la galaxia G946WOT ¿Gat? ¿Qué estás haciendo? Estaba practicando, Sharon Todavía no hicimos la revisión judicial Tal vez no queramos destruir esta especie ¿A quién engañas? Se encontraron 445.340.700 nuevas especies alienígenas y contando Pero dignos miembros de la comunidad intergaláctica de seres superiores ¡Cero! Tenemos estándares altos Sabes que nos vamos a exterminar Todo depende del terrícola Las señales de recuperación del mercado parecen tan lejanas como siempre Aunque la oposición parece estar quitándose Que las cifras guardadas por el gobierno nacional Y los bancos centrales Hola, Deniz Deniz ¿No podías esperar? De la economía de este país Vamos ahora en vivo con nuestra periodista Brenda Emanus en el lugar del incidente Fue aquí En la escuela comprensiva de Kingbrook Donde una explosión mató a 38 estudiantes Según un portavoz de la policía No se descarta un ataque terrorista Pero se dice que tampoco hay conexión Con el avistamiento de un ovni en la zona El director Sí, claro, Deniz Fue una nave extraterrestre ¿De qué hablas? Si pudiera ser que una nave destruyera el aula No estaría perdiendo el tiempo con esto Solo diría Excremento de perro Límpiate solo ¿Liz? ¿Liz? Es la conmoción Conmoción Pos alucinatoria Solo es eso Solo es eso Me refiero No pudo haber sido una nave extraterrestre Me refiero No pudo ser ¡Oh, Dios mío! Son mis notas ¡Maldición! Dios ¿Whiskey? Regrésate a la botella ¿Ves? ¿Ves? Nada No pasa nada Nada No pasa nada Nada Whiskey Regrésate a la botella ¡Oh, Dios mío! Tengo que agitar mi mano ¡Oh, Dios mío! ¿Whiskey? Intercámbiate por una botella de whisky de malta ¡Oye! ¡Oye! ¡Regresa! Fuerte, ábrete rápido No tan rápido No quería que volvieras a la tienda Y te intercambiaras Está cerrado ¿Por qué rayos? Te digo Golf Yankee 10-3-10-3 prioridad Ayúdame a decir Necesito refuerzos ¡Vamos, rápido! ¡Maldito perro! ¡Shh! Tenis, cállate ¡Grayos! Muy bien, imbécil Estás arrestado Quiero estar en casa Señando con Dennis ¡Qué asco! Comida de perros Dices una palabra de esto, agente Y te enviaré a dirigir el tránsito ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya una diez! Que todos los que murieron vuelvan a la vida No, 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 no Me refería a que todos los de la 1 a 10 vuelvan a la vida Obviamente no todos los que hayan muerto ¡Están locos! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Que todos los que murieron en la explosión vuelvan a la vida completamente ilesos! ¡Rayos! 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 De acuerdo, que me sienta mejor Está mejor Que tengo una gran idea sobre qué hacer ahora Eso es una gran idea ¡Que la explosión no haya pasado! Me refiero que si pudieras hacer que pasara lo que sea ¿Qué sería? Lo siento, ¿qué? Si pudieras hacer lo que sea, ¿qué harías? Eso es algo extraño, creo que soñé que podía hacerlo ¿Qué? Hacer cualquier cosa, soñé que solo agitaba la mano y decía tal cosa y eso pasaba ¿Y qué hiciste? Hice que una nave destruyera el aula 10 Bien pensado Me gustaría hacer que Dorothy Pringle manerara el suelo que piso No serías tan cruel Hola y bienvenidos a Noticias de Libros El programa que les dice qué libros llegarán a ustedes Y a los autores qué críticas recibirán ¿Cuál es la verdad sobre las sinopsis editoriales? ¿Por qué los escritores parecen 10 años más jóvenes en las fotos? Han venido al lugar correcto para saberlo Nuestro primer invitado de esta noche es Mortimer Stanley Su última novela se llama Lo que ves con los ojos abiertos Mortimer, su última novela se publicó hace casi 10 años Fue el blanco de críticas mixtas y vendió menos de 3.000 copias Que lo impulsó a escribir otra Bueno, mi esposa estaba muriendo Ya estaban distanciados, ¿verdad? Sí, pero en su lecho de muerte me pidió que escribiera otro libro Sabiendo que nunca tendría que leerlo Bueno... Fenella se queja de que jamás le dijiste sobre su condena por robo Tenía 14 años, James No tiene nada que ver con el libro Tampoco el programa, Kat Escucha, lo que le molesta a Fenella de ti es tu integridad En cuanto a mí, me gusta Juega bien tus cartas y tendrás tu oficina Una con una gran vista Perdón, discúlpame un segundo Juega bien tus cartas Grant, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No me darás un beso? Por favor, vete No sería justo para ti, Kat Es una gran oportunidad para ti de conocer mi verdadero yo Voy a llamar a seguridad No solo al estratega militar encantador y exitoso Hola, seguridad Ni al inventor de rendiciones extremas Sí, tengo un intruso en la oficina 405 Oh, el genio detrás de la vigilancia doméstica sin orden judicial Solo un humilde oficial que te adora Ok Grant, aprecio que yo te guste ¿Gustar? ¿Gustar? ¿Crees que soy uno de estos sujetos de historieta? ¿Gustar? No, 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 no Adular Venerar Bueno, yo no te adulo o venero Realmente ni me gustas Así que te pido que te vayas y me dejes en paz ¿Hay esperanza? No, no, y no, no hay esperanza Kat, he venido a Inglaterra solo para verte ¿No ves cuánto me importa? No, demuestra que estás obsesionado Y la obsesión no es una cualidad que admire ¿En serio? La dama quiere que se vaya, coronel ¿Usted trabaja para la BBC? Así es ¿Sabe quién controla en realidad a la British Broadcasting Corporation? Un hombrecito que trabajaba para mí en Fuertebrac, Carolina del Norte Y lo hacía en su tiempo libre Hasta luego, cariño Fue en una fiesta Yo estaba haciendo un documental y ebria No me juzgues Vamos Se hace tarde Camina Oye, deja eso ¡Toma! ¡Deja eso! ¡Sí! ¡Muena a ser! Que Laura Díaz se vuelva una clase ejemplar Amable y considerada Y con ganas de aprender Buenas tardes, aula 10 Buenas tardes, señor Clark ¿Pueden pasar a la página 73, por favor, y leer todo el capítulo? ¿Qué? ¿Todo el capítulo? Sí ¡Genial! ¡Qué emocionante! ¡Nos deja leer todo el capítulo! ¡Grandioso! Bueno, comiencen entonces ¡Vamos! ¡Vamos ya! Quiero irme de aquí Al fin, quiero irme a casa Quiero llegar a casa Que el director sea amable conmigo para variar Y lo que hiciste con la guitarra Ni los vagabundos se lo creen El cumbaya no es así Neil, qué gusto verte Me encanta lo que llevas puesto Es asombroso Es una combinación maravillosa Similar a lo que usabas antes Pero tu actitud informal en el trabajo Es lo opuesto a mi enfoque de manual Es genial tenerte en mi equipo Gracias Bien, cumbaya Tiene que amarte demasiado Para cruzar el Atlántico No soporto perder nada En lo que concierne a Grant Soy una propiedad perdida Para recuperar y poner de nuevo en su repisa Fue realmente horrible Una locura Yo tuve un novio así una vez De los que no aceptan un no por respuesta ¿En serio qué pasó? Me casé con él Señor Erikson ¿Conoce las lenguas romances? Francés, italiano Sí, señorita Pringle Las enseño Me pregunto por qué se llaman así Tiene que ver con Roma La antigua Roma Proviene del latín Entonces es solo una coincidencia Que suenen tan románticas En realidad estoy pensando En cambiarme a economía Oh Que la señorita Pringle venere a Rey ¡Rey! Puedo hacer la maldita cosa que sea Sí Sí Que yo sea el presidente de los Estados Unidos Curioso Que yo sea el presidente de los Estados Unidos Por suerte lo encontramos Disculpad Lo buscamos por todas partes ¡Vamos! 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 Lo lamento, señor presidente Aquí están los informes sobre Siria El déficit, Israel, el Medio Oriente, China El calentamiento global, el desempleo Y las reservas silvestres en el Ártico ¡Abajo! 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 ¡Que vuelva a ser yo mismo en casa! Puedo hacer... Lo que sea Pero... ¿Qué es lo que realmente quiero? Dame un pene bien grande ¡Auch! ¡No tan grande, obviamente! ¡Pene! ¡Regresa a tu tamaño de antes! De acuerdo Que tenga un pene Que a las mujeres Las excite Sí, está bien Puede ser blanco Bien, de acuerdo Que tenga un cuerpo realmente genial ¡Oh! ¡Wow! ¡No! Quiero... Lo que quiero es el cuerpo de un gran hombre ¡Qué rayos! ¡No el de Albert Einstein! ¡Que tenga un gran cuerpo de hombre! Que pueda ver a Katherine La de abajo ¡Ahora! ¡Rayos! ¡Que no pueda verla! ¡No me refería a quedarme ciego! ¡Que pueda ver, pero que todo vuelva como estaba! ¡Que Katherine, la de abajo, se olvide de lo que pasó! ¡Permiso, permiso! ¡Vayan a clase! Ray ¿Recuerdas cuando hablamos acerca de poder hacer lo que sea? Ah, sí Sí, bueno Esto va a sonar un poco estúpido, pero De pronto puedo ¿Puedes qué? Hacer lo que sea Hacer que pasen cosas Cosas que no deberían pasar Solo muevo la mano Y pasan ¿Estás bien? Sí Ah, mira Tú, dinos quién eras No van a creerlo Pero fui un gran brujo Fui conocido con el nombre de El Gran Alfredo Mi verdadero nombre es Rick Hoskins Hice muchas cosas Fui a clubs Fiestas privadas De todo Esto es proyección 3D o algo así Por supuesto, todo eso se acabó Por culpa de esos monjes Todo eso de trovadores negros Una vez que empezaron a permitirlos No, soy yo Lo está diciendo él Cuando los judíos se hicieron cargo del negocio Nunca volvió Yo solo... Salta por la ventana Cuidado Vean esto ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? No lo sé Podría jurar que ese esqueleto habló Sí, así es Ok Déjame ver otra cosa ¿Qué? Puedo hacer lo que sea Vamos Tú sabes Algo como Unas flores Un ramo de flores en mi mano Es patético ¿Qué tal Si el aula se cubre de flores? Vamos, Rey Rey Piensa en algo más imaginativo Maldición, Palmer ¿Tú lo arrojaste por la ventana? Neil ¿Acaso fuiste tú? Muy gracioso ¿Qué haces aquí? Vete a tu casa Yo te cubro Por Dios Este es el mejor emparedado que probé en mi vida ¿Qué lo dije? ¿Sabes algo? ¿Por qué no vamos a las carreras? Rey Podemos controlar todas las carreras No me digas ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! 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 Ganamos cada vez Son todas nuestras Ganamos Olvidemos esto Podemos tener lo que sea Riqueza Fama Mujeres Podemos hacer que cualquiera se enamore de nosotros Neil ¡La mujer que quieras! Adiós Catherine Nos vemos Sube nena Perseguir a las mujeres es ilegal en este país, Grant Eso no aplica a la gente con mi nivel de acceso Por otro lado, ¿cómo vuelves a casa? En metro ¡Vete! El metro longinense es peor que cualquier cosa que haya hecho en Guantánamo No te lo mereces No, y tampoco me merezco esto Por favor, déjame en paz Está bien, está bien, lo entiendo Pero debes dejarme amablemente ¿Qué significa eso? Hay alguien más, ¿verdad? No, Grant No se trata de eso Es que... Tú y yo no somos compatibles ¿Y qué? Vamos a un café y conversemos No quiero un café Esto se terminó Si vieras el apartamento de lujo que renté para ambos Con vista a la Catedral de San Pablo Dios mío, vete a casa, Grant ¿Las llaves? No las quiero Y cuando te tenga ahí Pensarás que moriste y fuiste al cielo ¡Ru-ru-ru! ¡Ru-ru! ¡Fuck, Grant! Oh, yeah, fuck, Grant Fuck, Grant Fuck, James Cleverill Fuck, James Cleverill Al diablo todos los productores de TV Especialmente los que quieren dormir contigo Pero si juego bien mis cartas ¿Por qué siempre termino con sujetos controladores? O con gays Sí ¿Quién? Tu vecino de arriba Oh, no es gay Es atractivo Dulce Duerme con él No, es agradable No me refiero a eso A hacerlo Con él ¿Te refieres a acostarme? Sí ¿Justo ahora? No Ahora no Primero tengo que maquillarte Mal funcionamiento Poder galáctico fallando Hermano Vamos a tener que suspender la prueba ¿Qué? Esto está roto, Sharon El terrícola se quedará sin poder galáctico Hasta que solucione el problema ¡Maldición! Pensé que nuestros poderes intergalácticos Nos dejaban hacer lo que sea Que Katherine de abajo se enamore de mí Eso fue rápido Hola Hola No eres gay, ¿verdad? No ¿Por qué? Vamos a hacerlo Sí ¡No! ¡Gaños! ¡Mi pierna! Poder galáctico Volviendo a entrar mi corazón Fui a prepararme para el trabajo Que el clima Este como en Los Ángeles No me refería a estar en Los Ángeles Ahora mismo Es la mitad de la noche Por el amor de Dios Clima Que estés como sueles estar En Los Ángeles Durante el día ¡Qué pedante! ¿Ropas? ¡Vístanme! ¡Ja, ja, ja! Con más elegancia Mejor Bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Señorita Fringo Tiene que parar Oh señor Oh señor Muy bien Eso fue muy... ¿Puedes dejar de hacer eso? Deja de golpetear Descansen un poco, ¿quieren? Bien, ¿qué sigue? Oh, este está en alemán Que pueda entender alemán ¿De qué estás hablando, Dennis? Escucha, cállate, ¿de acuerdo? Puedo manejarlo No me pedirá que me case con ella Ni tener hijos, ¿de acuerdo? Dennis, ¿de qué hablas? Es buena idea ¿De qué estás hablando? Que Dennis pueda hablar Galletas ¿Qué? Galletas Tal vez pueda ser que se enamore de mí un poco, ¿sabes? No querrá casarse conmigo Pero sí tener sexo regularmente Por el amor de Dios, están en la alacena ¿Qué? Galletas Galletas rojas Galletas negras Nada más importa ¿Eso es lo único que piensas? Sí, sí Galletas Está bien que Dennis se convierta en una criatura pensante emocional Oye, no me puedo concentrar en nada hasta que no haya comido una Ya sé, es de locos, pero es lo que es Creo que soy adicto a ellas Así que por favor, dame una galleta y pensaré Tiene sentido Va a buscar las galletas, las buscará ¡Es el momento! ¡Sí! ¿Las tiene? Las tiene, me arrojará una, prepárate Debe ser horrible ser perro No sabía que tuvieses tantos antojos Es como tú y esa perra ¿Qué perra? La perra que te estabas acoplando anoche ¡Oh, Dios mío! No es una perra, ¿de acuerdo? Es una hermosa mujer humana Y no me la estaba acoplando Ahora que lo pienso, no me importaría fregarte la pierna ¿Lo hacemos? Solo por sobre el calcetín ¿Qué tal vamos, papi? Pensé que te había convertido en una criatura racional pensante Criaturas racionales también tienen deseos Bueno, eso podemos solucionarlo No, no, no me quites mis deseos ¿Por qué no? Porque hace que mi vida valga la pena ¿Galletas? Tu pierna No creo que me guste tu conversación Pero yo te venero, amo Te amo tanto No, no puedo soportar desagradarte Tal vez era mejor cuando no hablabas, ¿sí? Oh, no No me quites el poder de hablar Ahora que puedo pensar racionalmente Sería cruel ¡Ese fue el timbre! ¡Ey, Dennis! ¡Vuelta! ¡Ven, Dennis! ¡Tenis! ¡Basta! ¡Cálmate! ¡Basta, travesino, Dennis! ¡Ya cálmate! ¡Ahí tienen la puerta! ¿Hice algo mal otra vez? No, solo guarda silencio, ¿entiendes? Sí, sí, lo que sea para que no te enfades conmigo Bien ¡No! ¡El timbre! ¡El timbre! ¡Ahí está otra vez! ¡Ey, ey, ey! ¡Dennis! ¡Escucha! ¡Solo escucha! ¡Guarda silencio! ¡Es una orden! Bien De acuerdo Me gusta obedecer órdenes Especialmente tus órdenes Bien Entonces ahora ya cierra la maldita boca Bien, bien Cierro la maldita boca Sí Buen chico Cielos, lo logré Lo hice Bien Hola Hola ¿Puedo entrar? Sí Claro Hola Escucha Acerca de noche Sí ¿Es mal momento? No, 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 no Bien No quiero que pienses Que yo hago esas cosas Todo el tiempo Sí, bueno Porque no las hago Estaba algo ebria Claro De lo contrario Tal vez no hubiésemos hecho lo que hicimos No, no me refiero a eso Me refiero a que me agradas Siempre disfruto hablar contigo Tal vez no te habría saltado encima Como lo hice De no ¿Habré estado borracha? Algo así Sí Bien, vamos a olvidarlo Jamás pasó, ¿de acuerdo? No, no es lo que quiero decir, Neil Bueno Entonces, ¿qué quieres? Acóplate la, Neil Es Dennis ¿Dennis? Sí Es un plomero Tengo problemas con mi tubo urinario En mis tuberías No, ya no hables Y acóplate la, Neil Le alcanzaré la llave de acople Una llave especial que usan los Creí decirte que cierro en la boca Realmente lo siento Lo siento mucho Es una criatura racional Lo siento No puedo evitarlo Lo siento Dios Quiero flotarte la pierna No es buen momento Tal vez más tarde Si eres bueno Sí No pude encontrar la llave de acople Lo hará con el desacoplador Te amo, Neil Cierra la boca Es un gato amarillo Dennis Vuelve a ser un tonto animal Por cinco minutos Cree Cree que soy gay Me refiero ¿Y con eso qué? ¿Significa que no quiere casarse conmigo? ¿O tener mis hijos? Bingo Problema resuelto Gracias, Dennis Catherine ¡Catherine! 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 ¿Qué está en el autobús? ¡No me refería sobre el autobús! ¡No dentro del motor! ¡Catherine! 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 ¡Wow! ¡Ray! Tienes que detener a la señorita Pringal Está loca Hasta me hizo un altar Y una página web Querías que te venerara, ¿ok? Pero no así Ray, no hay tiempo para esto ¡Guarda, guarda! ¿Perdiste los poderes? No, no perdí los poderes Bueno, Ray No perdí los poderes ¡Ray, hazte el pato! ¡Ray! ¡Ray! ¡Detente! ¡Ray! ¡Hazte salchicha! Aún tengo los poderes, Ray ¿De acuerdo? ¿Dónde está Ray? ¡Ray! ¡Oh! ¡Este es su auto! ¡Oh! ¡Al agua no sea el auto de reú! ¡Eres estuvo aquí! ¡No, no, no! ¡Catherine! ¿Podemos hablar? No Pero te amo Parece que también amas a Dennis ¿Sacaste eso de allí? No, no, esta es mía ¿Toya? Sí Escucha, entendiste todo mal sobre Dennis No tengo nada en contra de Dennis Él te ama ¿Tú lo amas? Me alegro por ambos Solo no me incluyen en esto Sí, no, pero tengo que decirte algo sobre Dennis Tienes que pegarla si ya la tocaste ¡Es mía! No, no lo es Escuché lo que decían Pero hay algo importante sobre Dennis ¡Ey! ¡Que lo sabes! No quiero escucharte, Neil No sabes que Dennis no es un hombre ¡Au! ¡Au! ¡Pervertida! ¿Qué te la tiende a robar? ¡Es mi salchicha! ¡Te dije que esa salchicha no es tuya! ¡Es mi salchicha! ¡Suéltala! ¡Cuidado! ¡Suéltala! ¡Págame por ella! ¡Perfecto! Te traeré el cambio Quédatelo, es tuyo Te tengo que dar cuatro con veinte ¡Consérvalo! Es demasiada propina Haz lo que quieras Pensaba lo mismo, cielo ¡Rayos! ¡Vuelve a ser rey! ¡Cielos, Neil! ¿Tienes idea de lo que se siente hacer una salchicha? ¡Ahí está! ¡Maldición! Debo irme ¡Déjenme! ¡Déjenme! Debiste tener hambre Está claro que no tiene intención alguna de hacer nada bueno ¿Por qué no podemos seguir con la... ...destrucción? Porque hay reglas, Morín Hay un procedimiento Las reglas no te impidieron comerte a los habitantes de la G4378, Janet Eran muy ricos y confiantes ¡Sorpresa! ¡Dios mío, no! ¡Espera, espera! ¡Hey! ¿Estás loco? ¿Lo sabías? ¡Un loco de amor, querida! ¡Fuera de mi apartamento, Grant! ¡No puedo porque cerraste la puerta, amor! ¿Entonces cómo pudiste entrar? ¡Oh, cariño! ¡Vamos! Esto no es muy agradable ¡Sólo vete, Grant! ¡No quiero volver a verte de nuevo! ¡Fuera de mi vida! ¡Ya largo! ¡Vamos, cariño! ¡Abre la puerta! Lo siento Lamento el ruido Al menos no fueron ladridos ¡Vete al diablo! No tú Sal por la puerta delantera Ve por atrás Y entra en mi casa No es lo que crees Sin trampas Podrás alejarte de él Y te prepararé la cena Está bien Pero invita a Dennis Actuaremos como adultos Ok Ok ¡Me voy! Bueno, ya voy Espérame, no te vayas ¡No me dejes! Ella vendrá a cenar ¡Oh! ¡Ey! Estaba por comenzar ¡Ella viene a cenar! ¿Quién? Katherine Ah, la perra ¡No la llames así! Tampoco quiero que te metas en la conversación Pretende ser un animal tonto de nuevo ¿Yo? ¿Un animal tonto? Sí, ya sabes Pretender Se llama actuación ¿Como cuando me haces cosquillas en el vientre? ¿Te encantan las cosquillas en el vientre? No me gustan ¿Qué? Se llama fingir, Neil Todos los perros lo hacen ¿Por qué? ¿Por qué a los humanos les gusta rascar el vientre a los perros? Porque a ustedes les encanta que les rascen el vientre Los perros pretenden que les gusta Porque saben que a los humanos les gusta hacerlo Solo trata de ser un perro perfectamente normal, ¿de acuerdo? ¿Puedo unirme a la conversación? Solo un poquito ¡No! Eso es tan cruel ¡Alguien está en la puerta! ¡Ey, ey, ey! ¡Es el timbre! ¡Oye, es el timbre! Sé que es el timbre, Dennis Bien, no, no Lo siento Una palabra más de tu parte Y te pondré el collar de pulgas de nuevo Bien, bien Bien, lo siento Lo siento Ladra Ruf Hazlo bien Sí, muy bien Gracias Entendido Hola ¿Se fue? No, creo que no Dennis, abajo Le diste el nombre del plomero, ¿verdad? Sí Oh, quieres que te haga cusquillas ¿Por qué les gusta tanto a los perros? No lo sé El productor prometió sacarme de la oficina general Y darme un gran escritorio con una vista Pero no lo hizo Solo intenta llevarme a la cama ¿Qué querías decirme? Primero prueba esto Es increíble Es lo más exquisito que probé en mi vida No tenía idea de que cocinaras tan bien Es diferente de cualquier cosa que haya probado ¿Qué es? Solo dije que sea la sopa más increíble que Katherine haya probado Como nada que haya probado antes Y... Lo es ¿En serio? En serio Puedo hacer que pasen cosas Lo que sea Era lo que quería decirte ¿Sabes? No hablaba con un plomero homosexual humano Estaba hablando con Dennis ¿El perro? Dennis el perro ¿Y él te contesta? Sí Porque hice que hablara Con mis poderes ¿Con poderes especiales? ¿Quieres un escritorio más grande? Lo tienes ¿Quieres una gran vista? La tienes Neil ¿Cuánto hace que tienes esos poderes? Bueno, aparecieron hace poco ¿Hace poco? Sí, cuando me caí de la bicicleta Bueno, pídeme lo que sea Algo que desees Escucha, Neil Está bien Puede superarlo ¡Hijo de perro! ¡Cielos, Grant! ¡De largo de aquí! No había nadie ¿Eh? ¿Quién es este sujeto? ¿No te lo dijo? Soy su prometido No eres mi prometido, Grant ¿No? ¿Y no estabas coqueteando con esta miseria de hombre? ¡Basta con eso! ¿Sabes cuánto durarías en un campo de batalla? Lo siento, Neil Esto Te lo advierto ¿Tú me adviertes a mí? Sí, te lo advierto ¿Quién es este sujeto? Trágate esto, imbécil Lo único que tengo que hacer es esto y decir ¿Qué? ¿Dónde encontraste a este loco? Baja el arma, Grant Bueno, que gruñón se convierta en un marica Soy Grant, no gruñón ¡Basta! Y tú eres el maldito marica ¿Qué tal si gruñón vuelve por donde vive? ¡Soy Grant! ¿Qué tal si me besas el trasero? Neil, no Está loco ¿Qué tal si dices Por favor, Grant No me metas una bala en la cabeza ¡Grant! Ya basta con eso Yo prefiero que todas las balas reboten de mí Adelante, dispara Dios mío Ambos están locos No se atreverá Neil, por favor Vamos Dispara ¿Qué te pasa, Grant? Cierra la boca Adelante, dispara ¡Nil! ¿Lo vas a hacer? No, no lo hará Sí, lo haré No, no lo harás Grant, suelta el arma ¡Eres una basura! Son unos idiotas los dos Yo no lo haría si fuera tú Odio a los ingleses Yo no lo haría si fuera tú ¡Que el brazo del unión Se lo más intenta estrangularme! ¡Cierra la boca! ¡Soy Grant! ¡Ayuda! 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 ¿Qué diablos es? Ah, es Dennis Es solo un perro Sí Pero un inglés, idiota ¡Oh, rayos! Sí ¡Rayos! ¿Rayos, qué pasó? ¿Quieres que lo mejore? ¡Ay, me duele! El brazo de Grant mejore Sí ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Qué es esto? Que Grant se pegue al techo ¡Ah! ¡Diablos! Que Grant se pegue a la pared ¡Ey, espera, espera! ¡Ay, vamos a hablar de esto, sí! Que Grant aterrice de cabeza en la maceta ¿Cómo que de cabeza en la maceta? ¡Que Grant esté de pie frente a mí! Sí Mejor que seas amable conmigo Quizá pueda ayudarte ¿Tú? ¿Puedo convertir tu vida en un absoluto infierno? ¿O puedo decir que Grant sostenga un millón de dólares? ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Sí! No puedo decir que ese millón desaparezca ¡Oh, no! ¡Vamos! Puedo hacer lo que sea Solo tengo que mover mi mano ¿Solo mover la mano? Así es ¿No es fantástico? Te amo Te amo tanto ¡Denis, no te metas en esto! ¡Tú eres fantástico, Neil! ¡Puedes hacer lo que sea! ¡Denis, cierra la boca! ¡Vamos! ¡Neil! Hola ¿Te decidiste? ¿Qué tal esta noche? Una chica En mi casa a las ocho Sí, como sea Siempre me equivoco Oh, y... Tienes nueva oficina ¿Qué tal esto? Tienes nueva oficina ¡Vaya! Ya era hora Escúchame, cuando te quite la mordaza de la boca dirás exactamente lo que está en ese papel, ¿de acuerdo? En cuanto digas una palabra que no está en ese papel, mataré al perro No dejes que me disparen él ¿Entiendes? Asientes si entendiste Ok, ok, ahora quitaré la mordaza Recuerda, una palabra equivocada y el perro la paga De acuerdo, lee Vamos, punto uno, ¡vamos! Número uno, que todos los pálidos ingleses tengan orejas largas y patas palmeadas Ahora mueve la mano ¿Qué? ¡Mueve la mano! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Nil! 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 ¿Nil? ¡Nil! ¡Ah! No me venera, ¿cierto? ¿Qué? Rey, eres Rey. No encuentro a Neil. ¿No está aquí? Tampoco en la escuela. Lo dejé con mi exnovio, loco y armado. Neil tiene poderes. Lo sé, lo sé. Hizo que la señorita Pringle me venerara y ahora soy una religión. Creen que soy inmortal. ¿Y eso qué? Quieren que lo demuestre. Volviendo de la muerte. Tenemos que encontrar a Neil. Sí. ¿Qué? Aguarda. ¡Hey! ¿Qué haces? ¡La tengo! ¿Dónde está tu auto? ¿Por qué? Ya sé dónde están. Está aquí afuera. Ponemos rayos. ¡Oh, y nos huyamos! ¡No, 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 y nos huyamos! Esto está funcionando perfecto. Bien, número tres, adelante. De acuerdo. La tres, que la policía británica tenga uniformes color rosa. ¡Es mi deseo favorito! ¡No! ¡Miren los otros! ¡Rey! 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 Esto se acabó. ¿Qué es esto? ¡Vamos, vamos! ¡Es por aquí! ¡Ahí está! Es hermoso, no puedo creerlo. Siguiente, vamos, lee. ¿Que todas las luces de tránsito estén siempre en verde? ¡Vamos, eso es! ¡Oh, ey, ey, ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Aguarda, escucha. ¡Es genial! ¡Ay! ¡Qué lindo, qué lindo! Grant, ¿estás allá adentro? Ve al final. ¡Date prisa! ¡Ve al final! ¡Ve al final! Solo... ¡Ve ahí! ¡Vamos! ¡Léelo! ¡Rápido! ¡Léelo! ¡Está bien, está bien! Punto 147, que Catherine West... ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Déjalo ir, Grant! ¿Por qué hacerlo? ¡Vamos, Mil! Sigue leyendo. Punto 147, que Catherine West esté locamente enamorada del coronel Grant Kochep y le salte encima como una tigresa en celo. ¡Eres un maldito! Ahora mueve la mano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mil, no! ¡O el perro muere! ¡Que no me dispare, Neil! ¡Vamos! ¡Mueve la maldita mano! ¡No quiero amarlo, Neil! ¡No quiero ni estar cerca de él! ¡Yo no quiero morir! ¡Sí! Grant, te amo. Por favor, por favor, hagámoslo ahora mismo. ¡Ah, sí! ¡Que Dennis esté libre! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Por favor! ¡Que Grant se transforme en perro! ¡Rayos! ¡Házmelo! 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 ¡Grant! ¡Házmelo! ¡Házmelo! ¡Que quede libre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amo! ¡Sí! ¡Elegiste salvarme a mí en lugar de a esa perra! Si no la llames así, que Katherine no esté más enamorada de Grant. ¡Y que se cancelen los deseos de Grant! ¡Grant! ¡Rayos! 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 ¡Suéltame! ¡Jureos! ¡Enséñanos a conquistar la muerte! ¡Que Dorothy Pringle piensen en Ray como lo hacía antes! ¡Qué demonios, Ray! No tuve nada que ver con esto. ¡Muérete! ¡Fenómeno! ¿Qué ocurre? ¡Que los demás se olviden del Ray! Pero, maestro... ¿Qué ocurrió? Gracias, Neil. Te lo agradezco mucho. Ray, ¿me llevarías a casa, por favor? Claro. Lo... Lo siento. ¿Qué opinan? ¡Patético! No tiene noción del bien ni del mal. Bueno, los perros se ven bien. Sí, sí, los perros se ven bien. Esa es la gente a la que lo soporto. Hola. Katherine, hola. Lamento lo de anoche. ¿Quieres cenar conmigo? No, gracias, Neil. Estoy cocinando cerdo. No. ¿Qué pasa? ¿Acaso es porque te hice desear a Grant? No. Hiciste lo que tenías que hacer. Funcionó. Olvídalo. Entonces, ¿entonces qué es? ¿Sabes cómo se siente estar bajo el control de alguien? ¿No tener voluntad propia? Pensé que había hecho que me amaras. ¿Qué? Sí, con mis poderes. Oh, Dios mío. ¿Volví a casa temprano porque realmente quería o tú me obligaste? ¿Qué? Siempre viví frente a ti o de alguna forma reacomodaste las cosas. Nunca lo sabré. Mira, te amo. ¿Cómo podría alguna mujer amar a un hombre que puede hacer lo que sea? Cada segundo, cada día. Lo siento, Neil. Jamás podría amarte ni en un millón de años. Catherine. Sharon. Sharon. Malas noticias. De hecho, sí, son graves noticias. Parece que el célebre Gat estuvo interfiriendo con nuestros dispositivos de traducción. ¿Qué hizo Sharon? Lamentablemente, Janet, parece que nos pusimos nombres tontos de terrícolas. Femeninos, nada menos. Al parecer, Sharon es particularmente el favorito entre las terrícolas femeninas de... Australia. ¡Qué vergüenza! Es decir, entonces, ¿cómo te llamamos? Llámenme el mercader de la muerte, el que trae la oscuridad. ¡Sí, el mercader de la muerte! Excelentes waffles, amo. ¿A quién le importan los waffles? Catherine me odia. Ray me odia. Todo el mundo me odia. Yo no te odio y me importan los waffles. Creo que hasta me gustan más que las galletas, incluso las rojas. ¿Sabes qué es lo peor, Denise? Todo esto es culpa mía. ¿Sabes? Solo estaba pensando en mí, lo que podría conseguir. Y con estos poderes, solucionaría todos los problemas del mundo. Hacer feliz a la gente. No pudiste hacer feliz a Catherine. Sí, porque quería que me amara. Estaba siendo egoísta. Digo, el hambre en el mundo. Que todos en el mundo tengan la comida que quieran. O los vagabundos. Que todos en el mundo tengan donde vivir. No, 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 no. Que vivan en la casa de sus sueños. Y la guerra. Guerra sin sentido. Que se acabe para siempre. Que no haya razones para declarar la guerra a alguien nunca más. ¡Sí, sí! Y que no exista el calentamiento global. ¿Habrá pasado? El último país en sucumbir al repentino y misterioso crecimiento exponencial de suministro alimenticio del mundo fue China. Donde el peso promedio es de 136 kilogramos y sigue en aumento. Hoy un grupo de niños en un picnic escolar derrumbó una sección de kilómetro y medio de la gran muralla china. Mientras que las personas sin hogar se convierten en algo del pasado, la última área sin desarrollar del desierto de Sahara es ahora una comunidad privada llamada Torres Bushest. Bueno, al menos se terminó la guerra. ¡Guau! Esa es una buena. Que no haya razones para declararle la guerra a alguien nunca más. Que no haya razones para declararle la guerra a alguien nunca más. Sin razón aparente, Nueva Zelanda declaró la guerra a Islandia. Oh, vaya. Dios le declaró la guerra a Somalía. Y de forma inesperada, la pequeña isla de San Cristóbal y Nieves le declaró la guerra al resto del mundo. Nuestro corresponsal de guerra dice no estar disponible para hacer comentarios porque está muy ocupado cubriendo todas las otras guerras que aparecieron sin ninguna razón aparente. Hace poco tiempo, los científicos temían a las temperaturas globales en ascenso. Ninguno de ellos tiene ninguna explicación a este retorno. Dios mío, el calentamiento global. No solo a la última edad de hielo, sino a toda una tierra cubierta de nieve, como lo estuvo hace 500 millones de años. Por otra parte, se suspendieron los planes para convertir a la Antártida en la comunidad privada del Capitán Scott. ¡Rayos! 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 No, no es tan fácil tratar de hacer el bien, ¿verdad? Sí, pero esto es injusto. Tendrán un arduo trabajo. Que todo sea como antes de que tratara de hacer que todo estuviera mejor para todos. Hermosa como se ve la tierra desde el espacio, todos sabemos lo frágil que es. Cuánto daño le ha causado la raza humana y al parecer le seguirá causando. El poder absoluto no corrompe, solo te vuelve loco. Dile a Katherine que la amo. ¡No hagas eso, amo! ¡Te amo! Te dejé una dotación de galletas. Nunca más tendrás que preocuparte por eso. Eres el amo más amable. Cierra la boca, ¿de acuerdo? ¡Amo! ¿No me amas? ¡No puedo soportarlo, Dennis! ¡No puedo soportar la responsabilidad! ¡Tienes que volver a tu estúpido cerebro de perro! ¡Te salvaré, amo! ¡Allí voy! ¡Amo! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ay, Dios! ¡Amo! 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 ¡Aquí estás! Gracias, amo. ¡A la mano! ¿En serio me amas, amo? Claro que te amo, Dennis. No me amo a mí mismo. ¡Tiempo! Preparen el generador de destrucción. Espera un minuto. Tenemos que verificar si pasó la prueba. Bueno, inició todas esas guerras. Eso fue bueno, pero luego las detuvo a todas. ¿Pero por qué? Dijo que estaba intentando hacer lo mejor. Por la gente. Eso es muy aterrador. Lo único bueno es destruir. Lo único malo es la debilidad. Por su debilidad deben ser aniquilados. De acuerdo. Vaporicen al terrícola y su despreciable planeta. ¡Emovigen! Reprogramen el generador de destrucción. Inténtalo de nuevo, Neil. ¡Vamos! Ella no me quiere. Abdica los poderes. No puedo. Entonces dámelos a mí. No tendrás los poderes, pero sabrás dónde están. Y siendo un perro, todo lo que quiero es seguir órdenes. Haré lo que me digas. ¡Denis, eres un genio! No está mal, ¿eh? Generador de destrucción cargado. Mercader de la muerte que trae la oscuridad. Destrucción planetaria a la cuenta de tres. Comenzando la destrucción. ¡Lak-gatarra-kanan-kar-starra-ka-baj-da-han-nak-darra-ka! ¿Por qué nuestros números tardaran tanto en pronunciarse? Sí, solo debes agitar tu pata así. Lo estoy sintiendo. ¡Guau! Sí, ahí tienes. ¿Y qué serán? ¿Galletas? Pero el poder te hizo miserable. Pero ya no lo tengo más, ¿cierto? Mira, árbol, conviértete en la Torre Eiffel. ¿Lo ves? ¿En qué piensas, Denis? ¡Lak-gatarra-tatatán-ka-gabar-lak-ra-kan-zang-gan-barra-fa! Perdóname, amo. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Rock! Es el único corto. Si tengo algún poder, que la fuente de ese poder quede destruida. ¡Para siempre! ¿Qué fue lo que dijo ese perro? ¡Ese perro! ¡Ese perro es el mal! ¡Ese perro! Que las anotaciones se terminen y se organizen. Fiona, Blackwell desaparece. ¡Fiona! ¡Qué gusto verte! Oye, buenas noticias. Recuperé mi visión. Creo que escucho a Katherine. Katherine. Hola. Mira, que las cartas sean pepinos. Que estemos en la prueba de Titanic. Me deshice de los poderes. Estoy impresionada. Bien. Entonces, pensé que podríamos ir a cenar alguna vez. Sí, tal vez. Sí. Bien. Bien. Adiós. ¿Qué tal esta noche? Bajaré en media hora. Ah, sí. Saldremos a cenar. Les traeré a ambos las horas de la cena. Supongo que será mejor que me calle. Dame mi cuerpo, Ben. No puedo. Me gusta como eres. Me encantan esas patas. No soy un perro. Soy un hombre. Oye, nadie es perfecto. No. 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 Debo masticar una galleta. Intentaré hacerlo un segundo. Me gustan las galletas. Genial. No. No. Lo tengo. Dame. Dame a alguien. Es como pornografía. Ahora suspiros de acople. No, mira. Apareció la galleta roja. Ya acabo. Ya acabo. ¡Vamos, Isidio! Terminé. Genial. Ya no masticaré galletas. Bueno, por ahora. Por ahora, me gustan las galletas. No, yo no. Me gustan las galletas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!